La pintura es pintura de coche que me preparó un amigo mío que tiene un taller de pintura de coche y me la preparó con su el actificante y todas sus historias Me compré su purificador y yo tenía visto el compresor, el purificador, yo tenía el compresor y bueno, lo he pintado Luego la decoración se la hice en vinilo para no tener que mezclar dos colores ¿Y el arco de ese de la cabina cómo lo doblaste? Pues eso se sobló llenándolo de arena Se llenó de arena, es de acero inoxidable Se llenó de arena, arena seca y se prensó mucho